Bueno, vamos a aprender cómo afrontar un 2024, que sea próspero, tener herramientas, cómo poder mirar este 2024 con un experto, por supuesto, amigo de la casa, ya es amigo de TBR, está con nosotros el gran Víctor Apolinarios. ¡Bienvenido, Víctor! ¿Cómo está, Víctor? Muy, muy, muy bien. Bienvenido. Muy contento. Adelante, Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Qué maravilla. Muy bien también. ¿Cómo cuando más te necesitamos, Víctor? Sí. Porque hay un montón de expectativas. Acierto, acierto. Cuando uno, digamos, se enfrenta a este tipo de situaciones de cierre, de ciclo y comienzos de uno nuevo, porque como decía Karim, no es que odiemos el 2023, ¿no? Es que nos estamos preparando para comenzar de lleno este nuevo desafío que va a ser este próximo año. Y aprovecharlo con toda la energía, con todas las oportunidades que tiene también. Los nuevos comienzos. Es un buen momento. El año nuevo, estos días. Bueno, esta es la última edición del año del programa y ya la próxima semana comienza un nuevo ciclo, cambios. Creo que es fundamental para las personas que puedan reflexionar sobre todos estos temas que estaban planteando ustedes en el inicio del matinal de hoy. Pero hay que hacerlo con un plan, hay que hacerlo con cierta estrategia, con algunos tips. Tienes, por supuesto que Víctor, trajiste tips para tener un próspero, un próspero 2024. Y generalmente uno dice, oye, feliz navidad y próspero año nuevo. Pero bueno, ¿qué significa, en primera instancia, que sea próspero? ¿Significa que tiene que ser todo perfecto un próximo año, todo bien calculado? Yo diría que tiene mucho que ver con, mira, que la semilla germine. Tiene que ver con que los ciclos se cumplan como naturalmente debieran ser. O sea, si tú comenzaste a estudiar, por ejemplo, te debe ir bien. Si comenzaste un negocio, un emprendimiento, tiene que funcionar, tiene que tener más clientes, la gente te tiene que comprar más. Debiera ser eso y no lo contrario. Pero eso no está garantizado, no es tan fácil. Si iniciaste una relación, debiera haber más conexión, más amor, más conocimiento. Y no siempre es así. Entonces creo que uno tiene que hacer algo ahí. Tiene que aprovechar ese tiempo y esa nueva oportunidad. Hoy, esta semana, encontré a alguien, me encontré con una persona. Y me decía, quiero que pase luego el año. Ya quiero que termine luego. Entonces, de alguna manera, está pensando o te está diciendo que tal vez el año no fue tan próspero, tan entretenido, tan valioso para él o para ella. Y yo creo que acá hay algo importante. Tomemos lo mejor. El año siempre tuvo desafíos, tuvo problemas, tuvo conflictos, pero también tuvo cosas positivas. Y si nosotros no las tomamos, no las transformamos en aprendizaje, tampoco nos va a servir eso para el siguiente, para el 2024. Yo creo que hay que eliminar algunas cargas, pero hay que quedarse también con lo mejor y aprender. Eso es como lo primero. Y como segundo tip, porque tenemos varios, yo creo que es súper importante que las personas definan sus objetivos y los escriban. Y los escriban. Y los escriban. Porque muchas veces uno dice, sí, lo tengo en la mente, lo tengo claro. Eso es un cuento, es una justificación. Porque sobre todo en este tiempo vivimos con tantas cosas, la crianza, la familia, el trabajo, nuevas oportunidades que se te olvidan. Es súper fácil olvidar los objetivos o uno los va modificando. Es muy frecuente que las personas los modifiquen y por lo tanto no se comprometan completamente. Cuando uno los escribe ya los tiene enfrente. Es tu puño, es tu letra. Está tu vida puesta ahí. Entonces yo creo que es importante también eso. Oye, Víctor, el año pasado me enseñaba justamente eso y a Ancarlo. Se lo copié a él, él me insistió mucho en eso el año pasado. Y bueno, uno siempre va aprendiendo de la gente con la que está, ¿cierto? Pero ponerte a escribir un objetivo o en el momento que estás escribiendo puedes estar inspirado. Entonces escribes mucho, mucho, mucho y ya hiciste la página entera. Sí. Después, ¿cómo llegas a un momento de decir, pero lo voy a seleccionar? No puedo el próximo año adelgazarme, hacerme el lifting, conocer Europa, sacar un disco, hacer la película. No alcanzo a todo. Entonces, ¿cómo voy priorizando para poder no frustrarme y que sean también metas reales? ¿Me entiendes? No puedo el próximo año decir, oye, me convierto en Chayanne. No, no, no se puede tampoco. O sea, yo creo que es posible, sí, pero tiene un grado de dificultad altísimo. Claro. Y eso también te puede llevar mucho tiempo respecto a otras cosas. Entonces uno tiene que calibrar. O sea, a ver, ¿por dónde empiezo? Un amigo decía, mira, un dinosaurio se empieza a comer por partes. O sea, no te lo puedes comer, pero es tan grande, es tan complejo. Muchas veces, no sé, cambiarte de casa, cambiarte de trabajo, para algunas personas es más fácil, para otras es más difícil. Entonces, hay cambios o mejoras que uno quiere hacer que te lleven más tiempo o más energía. Ya. ¿Se puede convertir en Chayanne? Mira, hay algunos que sí, hay algunos que después de haberlo visto cantar, lo hicieron. Claro. Y ahora hay muchos músicos. Y hay otro que también puede pasar que en el camino digas, es que en realidad no me interesa lo que me interesaba en diciembre. Es otra cosa. Me di cuenta que no me gustó, ya. Priorizar es importante. Yo creo que acá, esto es un tip, esto es un truco en realidad. Mira, toma esos 20, 30 objetivos aparentes y piensa en dos cosas. Uno, si tuviera que escoger uno solo de estos, uno solo y el resto perder, uff, qué complejo. ¿Cuál sería ya? Ese es importante. Hazte la pregunta, si tengo que eliminar estos 29 o estos 15, ¿con cuál me quedaría? Solo con este, ya, comienza con ese. Ese es súper relevante. Ese es un truco. Cuando empezamos a planificar los objetivos, Víctor, para el siguiente año y los aterrizamos en un texto, ¿cuál sería el que debiésemos elegir? Entiendo que quizás uno podría decir, me gustaría ser, estoy inventando, me gustaría ser profesional. ¿Cuál es el primer objetivo en eso? Matricularte en una entidad educativa que imparta en esa carrera. ¿Cuál sería el objetivo ahí? ¿Quieres ser profesional o matricularme en...? No sé qué, me voy con qué paso y me voy a dar. Buena pregunta. Me encanta. Yo creo que el matricularse es una acción. Lo que pasa es que el objetivo, el gran objetivo es como el paraguas que cubre todo. Perfecto. Entonces, es lo que quiero lograr, corresponde a lo que quiero lograr y debiera ser mejor en positivo que en negativo. O sea, es distinto decir, por ejemplo, quiero ser profesional a no quiero que me paguen tampoco por el tiempo que uso en el trabajo. No, 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 no. ¿Qué quiere? Quiero certificarme, quiero ser profesional, quiero obtener un título, lo que sea. O sea, también es tuyo, en primera persona. Yo quiero ser eso. Yo, incluso visualizarte ya haciéndolo. Porque eso también ayuda a lo que decía Karim. Ver si esto es realmente lo que quiero, si es realmente importante. Otros aspectos importantes, que tenga número. Que tenga algún número. ¿Cuándo lo quiero hacer? ¿En seis meses? ¿Tres meses? ¿Cuánto me cuesta? ¿Tengo ahorro? ¿No? ¿Tengo que invertir en esto? Bueno, y además tiene que tener una fuerza y una energía que a ti te mueva. Tiene que moverte mucho. Eso es súper importante. Ya, tienes el objetivo, lo escribiste. ¿Y con eso nos quedamos? ¿Magia? No, claro. Ahora vienen las acciones, que es exactamente lo que tú dijiste. Bueno, tal vez mi primera acción clave, tres acciones claves. Lo primero es averiguar qué universidades, institutos, dónde se imparte esto que yo quiero estudiar. Número uno, averiguar. Número dos es seleccionar la que yo quiero. ¿Dónde? Sí, pues tal vez está en nuestra región. Claro. Entonces, tengo que charlarme, no existe, o tengo que esperar el segundo semestre. Y el tercero ya es, bueno, tengo que comprar los materiales, los útiles, lo que sea, tengo que asignarme el tiempo. Acciones claves. Perfecto. Cuando uno tiene las acciones claves, ya te pusiste en acción. Es como uno de los tips finales que voy a utilizar. Ya saliste de la inercia, ¿no? Sí. Y el financiamiento también de ese paso que no debe ser, o sea, tiene que ser planificado para que no sea de golpe. Sí, yo creo que es súper importante. Y acá hay que hacerse una pregunta. ¿Cuán realmente importante para ti es esto que quieres? Porque muchas veces, o sea, yo todos los años veo gente, hay gente que a mí, por ejemplo, me comienza a llamar por coaching, por una serie de actividades en el último trimestre del año. O sea, como se acerca el cierre de año, no he logrado lo que quiero, esta cuestión me costó. Bueno, hay gente que se compromete con eso, pero hay muchas que dicen, oye, comienzan solo a soñar, se quedan en el sueño. Claro. La primera semana de enero anotan, escriben todo. Voy a hacer feed, voy a estar en una mejor situación económica, voy a cambiar de pololo, lo que sea. Y dura dos semanas, o dura tres días, o el entusiasmo inicial se cae, se extingue. Entonces, como eso es frecuente, necesitamos un plan, necesitamos una estrategia. La gente se autoengaña, y ese es uno de los problemas. Es más fácil quedarse ahí, cómoda, o con menos temor, con menos ansiedad, porque hacer un cambio también te genera ansiedad. Y la ensoñación que es tan cómoda también. Soñar es tan bello, es tan bonito, porque te da alta energía. Claro que sí. Uno se entusiasma y dice, sí, lo voy a hacer, y voy a ser campeón de fisiculturismo, voy a correr. Mentira. Nunca vas a gimnasia. No, entonces necesitamos algo que nos ayude, necesitamos estrategias. Víctor, y por otro lado, la persona que sí lo logra, la persona que dice, oye, yo quería aprenderte el idioma lo hizo, oye, yo quería estudiar tal cosa. Y llega a fin, me leí tantos libros, me bajé tanto de peso, y dice, no me estoy feliz. No, era lo que esperaba. Entretenido, qué rico cumplí las metas, me siento una persona súper ganadora y triunfadora. Pero ya, y sigo siendo el mismo. No conozco tanta gente así. ¿No crees que pasa? Yo creo que pasa, pero no conozco tanta gente que le pase como tan sistemáticamente. Yo creo que en general cuando uno logra algo, pequeños cambios, aprender una habilidad, qué sé yo, aprender a hacer un posteo en Instagram, no sé qué, una tarjetita, qué sé yo. La abuelita, que no es tecnológica para nada, pero se la aprendió, se metió en camba, lo que sea, y se la hace a su sobrino, a su nieto. Bueno, yo creo que la gente se siente orgullosa de eso, tiene una energía, tiene una fuerza. O aprendiste un idioma, o te cambiaste de pega, está un poquito mejor. O, no sé, tus hijos están más cerca en el nuevo colegio. En fin, esos logros te dan una energía. Aunque sean muy pequeños, lo importante es que hayan hartos besos durante el año. Porque yo me... es difícil encontrar gente que logre mucho y que se sienta insatisfecha. Los que logran, en general, se acostumbran también, cambian el mindset. Entonces, están en un ciclo distinto, tienen un ritmo distinto, van logrando cosas y comúnmente quieren más. Ahora quiero aprender otro idioma, o quiero viajar a otro lugar, o quiero quedarme una semanita más en ese lugar que me gustó tanto. O quiero conocer a más personas porque creo que conocí gente valiosa este año. Bueno, siguen, siguen avanzando. En general, no es tan frecuente que la gente diga, mira, logré 20 en el año, grandes objetivos, y no es lo que yo pensaba. No, pasa al revés. Normalmente uno se acostumbra, desarrolla la habilidad de lograr objetivos, y se transforma en una persona más ágil en eso. Oye, yo hago algo, Víctor, y no sé si está bien. Tú nos corriges si es que esto está bien o está mal. A mí me ayuda, a mí me sirve. Que era lo que tú decías con el tema de esta energía, lo que te da primero, ¿no? Esta como gana, y que después se va agotando, se va extinguiendo a medida que va pasando el tiempo. Cuando algo me mueve mucho, pero mucho, 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 me pongo en acción inmediatamente. En ese momento, cuando esta energía dura una semana, o sea, antes de la semana yo ya hice algo sobre eso, porque si no lo hago, se me extingue y se me apaga. Y no era tan, a lo mejor tan preciado para mí. Y ahí me doy cuenta, cuando no me pongo en acción en algo que me motivó, y yo ando buscando cosas por todos lados, o sea, o aprendiendo, o querer hacer cosas, emprendimiento. Yo ando vivía muchas cosas, pero cuando pasa esta semana de motivación y no hago acción, se me acaba la motivación y ya no hago nada más. Entonces, cuando hago algo, ya no me puedo salir de la marcha. Y ahí ya se lanza. Bueno, que te va bien y después que te va mal, eso es otra cosa. Pero por lo menos se genera la acción antes de que acabe la motivación. No sé si eso está bien o más. Absolutamente bien. Yo creo que eso es un paso fundamental. Si nosotros queremos lograr algo, no nos podemos quedar en la ensueñación, en el sueño. El sueño es agradable, es rico, bonito, es cómodo, y uno sueña con eso. Sí, pero el otro día hay que hacer algo, o en el minuto hay que hacer algo. Toma el teléfono, escribe, da un paso, habla con alguien, ten una reunión, conversa con alguien, ve si hay una oportunidad. Ten la conversación. Claro. Eso ya es un paso. Cuando uno la tiene normalmente, ese paso se engancha con otros. Sí. Mira, en estos momentos no, pero en un mes más vamos a hacer un cambio importante. Hemos estado pensando en ti. Ya, listo. Se abre una ventanita, además. Hay un espacio, ¿sabes qué? Mira, este festival se amplió un poquito más y necesitamos gente, cantantes buenas. Bien, se abrió el espacio, pero fue porque fuiste, hablaste con alguien, como viste el tablero. No, quedarse ahí echadito para atrás, efectivamente no te va a movilizar del espacio donde te encuentras. Me quedé pensando con respecto a que las metas que uno se traza, también uno tiene que creer que eso se podría hacer real. Así es. No creerlo, pero fidedignamente, no que sea una, digamos, una nubecita que por ahí tiene esta visión, sino que creerlo. ¿Cómo poder lograr eso? Yo creo, o sea, a ver, creer es un acto complejo, porque muchas veces nosotros nos basamos en el pasado. Y el pasado, si nosotros queremos algo, lograr algo, es básicamente porque no lo tenemos. Y no lo tenemos, o porque nunca se nos había ocurrido, no lo habíamos visto, o porque lo intentamos y no funcionó. Entonces, creer realmente tiene que ver, hay una lucha y hay una tensión entre tener fe, tener esperanza, tener la emoción positiva, pero también ser súper aterrizado, ser súper pragmática, pragmático y decir yo, yo puedo con esto. El creer tiene mucho que ver con conocer tus capacidades, tus recursos. Si tú conoces tus recursos, es más fácil creer. O sea, hago esto, soy bueno en esto, me ha funcionado bien, me lo has arreglado igual, he avanzado. Cuando uno sabe que tiene esa capacidad, puedo hablar con la gente, puedo influir, puedo convencer, puedo ser una figura atractiva en televisión. Cuando pasa eso, es más fácil creer. Entonces, creer no solo es la emoción, sino que tiene que ver también con conocer tus capacidades, conocer tus recursos. Y lo mejor, de nuevo, esto es circular, ponte en acción. Porque uno a veces también se llena de temores. Es que puede pasar esto. ¿Por qué la gente no quiere escribir? ¿Por qué no quiere hacerlo? Por miedo, no se quieren comprometer. Es como, veamos si pasa, veamos si hay una oportunidad. No, olvídalo. O sea, escribe, compromete, hazlo. ¿Quiere trabajo? ¿Quiere cambiar trabajo? ¿Sabe qué? Hay muy poco trabajo, pero también está lleno de oportunidades de trabajo. Hazlo. Averigua. ¿Y cómo transformamos los sueños? ¿Cómo los convertimos en objetivos? Porque cuando hablamos de sueños, como decía Cata, es la nube que está ahí arriba, ¿no? Ese es el sueño. ¿Pero cómo lo llevamos a lo terrestre? Mira, qué bonita pregunta. Yo creo que es la fundamental de lo que debiera pasar este año, pero además es la fundamental de los objetivos, de la definición de objetivos. El sueño, no hay que eliminarlo, hay que tomar la fuerza y la energía, porque el sueño tiene un poder muy fuerte. Te entusiasma. Uno, se genera pensamiento encadenado positivo. En mi libro, en algunos momentos lo hemos conversado a propósito del concurso. ¿Gestión del logro? Increíble. El sueño tiene una energía muy fuerte. Nútrete con esa energía. Toma del sueño la energía. Me gustaría estar en otro país o conocer a una chica, un chico agradable, qué sé yo, cambiar tu relación, lo que sea. Toma la energía y después llévala a palabras. A eso me refiero con registrar. Lleva las palabras. O sea, no te quedes solo con la emoción. Toma esa fuerza y ponte en acción, por ejemplo, escribiendo. De nuevo, una vez que lo escribes, creo que es súper importante comprometerse con ese sueño. No traicionarse. No traicionarse. Porque muchas veces las personas se justifican. Claro. Dicen, no, a mí me gustaría aprender un idioma, poniendo el ejemplo que tú pusiste, Karim. Y después dices, sí, pero es difícil. La verdad que podría esperar un poco. Tengo muchas cosas que hacer. Y el auto saboteo. No tengo el tiempo. Me acuerdo. ¿Sabes qué? Justificación. Son cuentos. Son excusas que nos ponemos para no estar incómodos. Claro. Para mantenernos en la misma condición. Entonces estamos matando el sueño. Procastinar. Procastinar es súper frecuente. Justificarse es súper frecuente. Y eso nos lleva a un estado que es muy complejo. Que se llama disipación. La disipación es, término nuevo, la disipación es que perdemos la gravedad, la importancia, el sentido de urgencia que tienen algunas cosas. Estamos como tranquilos. Mira, no me quiero mover mucho en este tiempo. Las cosas no funcionaron. Pero todo tiene que cambiarnos. Entonces, como que relativizamos todo. Las cosas van a ser mejor, comienza el año, tenemos más años, más adelante, tenemos más oportunidades. No. Te estamos quitando la urgencia. O sea, muévete. Ahora, el año pasado, el 2023, para algunas personas, por ejemplo, económicamente fue súper complejo. Algunos perdieron el trabajo, no sé, la empresa constructora. Eso es real. Pasa. El 2024 puede ser peor. Así que, muévete. Prepárate. O sea, prepararse. Sí, eso también puede pasar. Si tú te quedas cómoda, cómodo con los resultados y con los logros del pasado, siempre va a haber alguien que va a querer avanzar, que se va a comprometer más y te puede restar, no intencionalmente, posibilidades. Yo creo que marca la diferencia eso de decir, ya, me ha ido, este año me fue mal, el próximo me va a ir mejor. Eso está perfecto pensarlo así. Pero yo creo que la clave es ponerse en acción. O sea, dentro de lo que hemos conversado a lo largo del año contigo, también siempre ha sido un punto, digamos, de ebullición donde decimos, oye, ponte en acción. Esa es la clave inicial. Porque podemos soñar, podemos querer muchísimo algo, mirar para el lado y ver que tu compañero o tu amiga o tu amigo lo está logrando y dices que, bueno, pucha bacán, quiero ser como él o como ella. Pero no te mueves, o sea, no, 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 no te quedas, no haces la acción. Yo creo que ese es el punto finalmente donde se generan los cambios. Yo creo que a veces hay personas que no hacen el cambio, no solamente porque están cómodas, sino porque no les duele. Lamentablemente hay personas que tienen un mindset, una mentalidad que es un poquito más negativa y esperan hasta último momento, hasta que sea grave, por ejemplo, temas de salud, para ir al médico. Después me hago los exámenes. Después me hago los exámenes, no, qué sé, viene septiembre, no sé qué, después unas patitas de cueca y después de eso ya hay que un poquito más de tiempo. Diciembre, oye, se pasó volando al tiempo, se pasó un año, dos años, hasta que es irreparable. Entonces yo diría, y eso es con la salud, con la energía, con tu vitalidad, con el autocuidado físico. Yo creo que es súper importante que uno se ponga en acción, pero también deje de disipar y de postergar y empiece a atreverse a ganar. Hay algo, y lo he repetido muchas veces acá, hay algo que creo que constituye a los seres humanos, y es buscar y encontrar. La otra vez he conocido unos emprendedores, unos chicos con mucha energía, y decían que básicamente ellos eran como perros de la calle, como quintos de la calle. ¿Se autodenominaban así? Sí, no se autodenominaban, pero sí decían que eran como. Entonces había una explicación detrás. Oye, hay problemas, hay dificultades, te pueden atropellar, puede pasar cualquier cosa, la gente no te va a dar, no te va a querer, qué sé yo, hay que buscar. Y hay que ver quiénes son más amigos, quiénes son más cercanos, quiénes no, en quién confiar, en quién no. Muchas veces los animalitos en la calle se terminan siendo mucho más adaptativos que los que están en las casas. Ellos se definían así, buscaban oportunidades, leían, aprendían, se ponían en condiciones dificultosas todos los días. Muy insaciables un poquito, me quedé pensando con respecto a la escritura de estas metas, misiones. ¿Cómo lo tengo que escribir? ¿En presente? ¿Eso ya es algo que me está pasando? ¿Eso es algo que ya pasó? Qué seca, me encanta. En presente, en presente. Ya lo estoy viviendo. Trata de conectarte con eso, ya lo estás viviendo. ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, no sé, te compras ese auto que has querido, ahorraste o te cambiaste de casa? ¿Cómo sería vivir en esta casa? ¿Me quedaría más cerca el trabajo? ¿Estaría disfrutando? ¿Tendría tiempo para ir a trotar un poquito en las tardes? Vívelo, vívelo. Mientras más clara sea la imagen, es más fácil tomar decisiones e ir avanzando. Por lo tanto, esa imagen, la redundancia, es poderosa y es importante. Es importante tenerla muy clara. Mientras más clara, mejor. Son como pistas. Si uno tiene una gran, ambigua y gigante nube, probablemente, no va a encontrar... ¿Cómo le gustaría? No, yo quiero ser feliz. Es muy amplio. Hoy me levanto a comprar una empanada con mi tarjeta vista con un millón de dólares. ¿Así? Yo creo que un poquito menos, porque la ironía... Ya, esto es un tip. La ironía esconde rabia. Siempre. Pero escribirlo como así... No. Si tú lo escribes de esa forma, no estás confiando en ti, no estás creyendo, no te lo tomas en serio. No hay compromiso. ¿Cómo lo escribirías? En serio. O sea, por ejemplo, tomando los dos puntos, ¿cómo lo escribirías? En presente. Ya. Yo estoy logrando esto. Yo estoy agradecido y contento por estar en mi nuevo trabajo, haciendo tal cosa. Víctor, ¿se puede hablar de un tema de plata exacto? Sí. Sí. Yo creo que es una muy buena técnica. Yo creo que es mejor tener un número. Claro. ¿Cuál es el número? Yo quiero tener un 30% de aumento en mis ingresos. No aumento de sueldo, sino que quiero ganar un 30% más. A veces no es en ese lugar, pero sí va a ser en otro. Entonces, ese 30% te obliga, te mueve a hacer cosas para ir allá. O sea, yo hace dos años puse en mi texto, puse un valor de sueldo o de ingreso, mejor dicho, no de sueldo. Claro, claro. Exacto. Puse tanta plata, estoy ganando. La superé, pues. Bien. Hace dos años, que era un momento difícil también por el tema de la pandemia, bueno, todo había sido muy complicado. Y puse un valor específico y se va superando. Y es real. O sea, porque tú lo ves, lo estás tocando y pasa lo que pasa. No es que tu trabajo actual te diga, oye, fíjate que leí tu tarjeta y te voy a subir el sueldo. No, pasan cosas. Te empiezas a mover, empiezas a salir otros trabajos, a trabajos adicionales. Cuando ves la oportunidad, la tomas, porque la tienes, digamos. O sea, yo estoy muy apegado a lo que dice Víctor y yo creo fielmente de eso. Llevo también tiempo conversando con Víctor y analizando en otros momentos también este tipo de acciones para hacer. Yo creo que, para la gente que nos está viendo, este próximo año 2024 es el momento de atreverse a hacer cosas. Si es que ya no le funcionó todo lo que hizo o no hizo nada en los años anteriores, va a estar tal cual como siempre. O sea, si no hacemos nada, no pasa nada. Y vamos a perder un año. Y vamos a perder un año. Entonces, bueno, hagamos, pongámonos en acción y veamos los cambios. Son reales, es cierto. No es magia. No es magia. No es magia. Y es trabajo. Y es trabajo. Es un trabajo duro. De hecho, yo me acuerdo de un gran coach que se llama Tony Robbins, que en Netflix también está ahí. Yo creo que hay cosas que uno debe nutrirse, tomarlas, verlas. Sí, sí, sí. Sí, entonces, él decía lo siguiente. Hay gente que se ve en buena forma, física. Se ve fit. Ellos trabajan. Es evidente que trabajan. Se alimentan bien, hacen ejercicio. Es una evidencia. Y hay otras personas que solo lo quieren, lo desean, lo sueñan. Exacto. Pero también tienen la evidencia de lo que hacen. Entonces, acá, definirlo con un número, por ejemplo, una cifra. Quiero ganar tanto. Quiero tener estos ingresos. Quiero tener esta cantidad de tiempo libre. Bueno, eso se puede hacer. Poner un número es súper importante. Al escribirlo es súper importante. Creer que eso es posible. Además, no abatirse cuando las cosas no funcionan. Va a pasar de todo. Y el próximo año, de nuevo, va a volver a pasar de todo. El tema es tomarlo como una oportunidad. A veces, los no, las objeciones, los conflictos y las dificultades son solo una parte de ese logro. Más ganas. Muy bien. Ojalá que les dé más ganas a ustedes de su casa de ir tras esa misión, esa visión que usted tiene. Así que son parte de los tips de las herramientas para recibir este próximo 20-24. Tengo un par más muy pequeños. Las cábalas. Toda la gente se cábala de 15 años, ¿cierto? Sí, sí. Mira, crean o no crean, úsenlas. Háganlas una. Háganlas. ¿Por qué? Porque la gente le sube la energía primero. Ya, toma la maleta, le da vergüenza, se da una vuelta por la manzana. Pero eso es una imagen tan clara, no la puedes borrar. Ya lo hiciste, te comiste las uvas, no sé, o las, ¿cómo se llaman estas? Lentejitas. Las lentejitas. En otros países, por ejemplo, las meten en la billetera. Para que haya más platitas. El dinero debajo del zapato también es una clave. Eso es como es. Entonces, es una imagen que no se va a borrar tan fácilmente. Si eso te ayuda a conectarte con tu objetivo, dale, haga todas las cábalas. Es importante, pero haz un cambio. Oye, vamos a darle un aplauso gigante a Víctor Apolinario. Último viernes del año. Última entrevista con Víctor. Últimos consejos del año 20-23. Queremos agradecerte por haber recorrido un 20-23 con nosotros. Espero que te haya sentido a gusto. Y, por supuesto, que te dejamos invitado para el próximo año, Víctor. Sí, así es. Vamos a hacer muchas cosas. Espero que tengan un muy feliz 2024. Que esté lleno de éxitos, de logros, de prosperidad, de amor, de salud también. Que lo pasen increíble. Y todos. La gente en sus casas también. De corazón. Gracias. En el Instagram, Víctor Apolinarios Coach. Sígalo. El día de hoy se van los ganadores del libro. Hoy día sale al final del programa. Aparecen los ganadores del libro Gestión del Logro. Así que usted puede seguir en el Instagram. Víctor Apolinarios Coach. Sígalo. Hay mucha información. Hay muchos tips. Hay de todo. Así que vaya a seguirlo. Queremos agradecerte, Víctor, por estar con nosotros. Y nos vemos el próximo año, por supuesto. Nos vemos el próximo año. Claro que sí. Feliz año. Es un gusto. Muchísimas gracias. Entonces, con Karim, con Giancarlo y con Víctor Apolinarios, nos vamos a la primera pausa aquí del Matinal de las Regiones. Ya volvemos con mucho más.